¡Ceramos con el ruido! 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 Con fuego de gracia Con fuego de gracia Con fuego de gracia Con fuego de gracia Un saludo para la camara Este es el backstage En vivo, ensayo a muerte Como siempre Un saludo a la camara 20 de marzo estaremos ahí A full A pleno 20 de marzo loco Esperamos 20 de marzo 20 de marzo 20 00